El gorila fue trasladado a Barcelona y permaneció aquí hasta envejecer y morir finalmente en 2003. El gorila fue trasladado a Barcelona y permaneció aquí. El gorila fue trasladado a Barcelona y permaneció aquí. El gorila fue trasladado a Barcelona y permaneció aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!